¡Solva de aquí y todo! ¡Viva de ganar! ¡Viva de aquí y todo! ¡Viva nuestro encuentro! ¡Viva la relación y va a salir para que se pertene a su cuento! ¡Viva mi barriga de un pecho! ¡Viva de recuperar! ¡Viva el sentimiento! ¡Pero no me arrube! ¡No me detuve! ¡Le pide miedo para que me ayude! ¡No puedo ver malas a ti puedes! ¡Viva la sensación y todo el ensino! ¡Ella hizo lo que no hiciste! ¡No lo fui para ella más! ¡Si por tanto plato que me pediste! ¡No sé cómo alcanzó! ¡Esa distancia que tenía! ¡Viva de aquí y todo! ¡Viva de aquí y todo! ¡Viva de ganar! ¡Viva de aquí y todo! ¡Viva de aquí y todo! ¿Ya me dijeron por el par? ¡No estoy en condición de reclamar! ¡Acepto que también he sido cómplice! ¡No soy el mismo que cuando te conquisté! Lo que te voy a contar, seguramente te va a ser herida Alguien se dio cuenta de lo que pasaba, se aprovechó más que no estaba